Lo cerco doble y pade mi sal Me lleno de inseguridad Siento que jamás lo podré lograr Y tus palabras retuercen mi mente Quiebran mi alma Anhelo una esperanza No puedes ver, no puedes comprender La necesidad de permanecer De continuar de pie En que esto implique A todos los sueños Acrescentando mis miedos Lo lograré Él dice que lo lograré ¡Levántate! ¡Levántate! No dejes de soñar Este mundo es cruel, nunca se detendrá ¡Levántate! 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 No dejes de intentar De un error se aprende a mí Te alcanzarás Quieres servir la pasión Para cumplir los objetivos para los que fue diseñado Un gran fallo de muertes ¡Yo seguiré! ¡Nada me detendrá! Si tú a mi lado estás Caminaré ¡No me detendré! ¡Yo caminaré! ¡Nunca me rendiré! ¡Nunca me rendiré! ¡Ya caminaré! ¡Ya caminaré! ¡Levántate! ¡Levántate! No dejes de soñar Este mundo es cruel, nunca se detendrá ¡Vuelve a creer! ¡No creeré! ¡Nunca me perdiendo! No dejes de intentar De un error se aprende A mí te alcanzarás ¡Levántate! ¡No dejes de soñar! ¡El mundo es cruel! No se detendrá ¡Vuelve a intentar! ¡y aprende! ¡La meta alcanzarás!